Utilice una taza de esta bebida todas las noches, ayuda a recuperarse rápidamente de una mala vista. Si quieres ser saludado en el próximo video, no olvides suscribirte, darle me gusta al video, comentar un corazón azul y decirnos desde que país nos ves en los comentarios. Bebe un vaso de esta bebida todas las noches y te servirá para recuperar rápidamente la visión desgastada. Los síntomas más comunes que presentamos con la fatiga ocular y la visión reducida, si no prestamos atención los problemas de visión se pueden agudizar y llevar a presentar pérdida de la visión parcial y total. Los oftalmólogos dicen que hay muchas causas para esta afección y las que principales son la falta de una dieta nutricional y saludable, además de la sobreexposición a la pantalla del teléfono. Estos son los ingredientes que utilizaremos. Las zanahorias son una fuente rica en betacarótenos cuando el cuerpo las absorbe. Esta sustancia se convertirá en vitamina A para ayudar a mejorar la visión y superar la fatiga. Las zanahorias para el cuidado de los ojos son extremadamente efectivas y también nos ayudan a tratar la ceguera nocturna y limitar las cataratas. Ayudan a conservar un excelente transporte de los nutrientes que son requeridos por nuestros ojos y así estos puedan mantener una función adecuada por mucho más tiempo. El limón contiene altos niveles de vitamina C, tiene el efecto de ser muy buen antioxidante y ayuda a retrasar las cataratas y el envejecimiento de los ojos. Eficientemente los estudios demuestran que el uso regular de limones nos ayuda a reducir el riesgo de cataratas en un 36%. Otra de las importantes funciones de este fruto es su capacidad de mejorar el transporte de oxígeno a través de la sangre y mejorar la hidratación ocular. El nabo. Este ingrediente contiene una buena cantidad de vitaminas A que son altamente favorables para el cuidado de la vista. Además, es buena fuente de antocianinas que mantiene nuestro corazón sano a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y tiene una gran cantidad de vitamina C, ácido fólico y flavonoides que son buenos para mantener una perfecta salud, incluido una excelente condición visual. Esta bebida nos sirve para mejorar nuestra visión en casi un 90% y tratar eficazmente la catarata y muchas otras condiciones que afectan nuestra calidad visual. Antes de continuar, quiero pedirte que compartas este video con tus familiares y amistades y así más personas puedan aprender a cuidar de su visión. Recuerda también activar la campanita para estar al tanto de todo lo que investigo para ti. Los ingredientes. Una zanahoria. Un nabo. Un limón. Pela la zanahoria y córtala en trozos pequeños. Luego, pela el nabo y córtalo también en pequeños trozos. Pela la zanahoria y córtala en trozos pequeños. 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 Corte el limón con todo y cáscara en rodajas. Corte el limón con todo y cáscara. Coloca una olla con 200 mililitros de agua en la estufa. Corte el limón con todo y cáscara. Corte el limón y deja hervir. Música 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 Con la zanahoria y los fragmentos del nabo hervido. Música 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 Música